Y voy diciendo que la vida es buena. La vida es buena porque canta el mar, y porque el horizonte es una cuerda que podemos saltar. La vida es buena porque nuestras ansias pueden morder la fruta de la luna, porque la estrella sirve para todos, porque no tienen dueños los crepúsculos, porque hay ojos y voces y cariños regados por el mundo, yo me atrevo a decir, la vida es buena, por la tibieza matinal del hecho, porque he amado y me amaron, porque ofrendo mis versos cuando quiero, por todas estas cosas tan sencillas, yo puedo repetir, la vida es buena. Más porque tú fuiste siempre algo lejano, y el hilo de mis ansias no te apresa, porque tú pasas y mi pena queda, y porque estuve asomado a la cerca que guarda tu parcela, y nunca urté tus frutos olorosos, por todas estas cosas, yo quiero repetir, la vida es mala. Y sin embargo, sin pretensiones de decir mi pena, y sin que intente convencer a nadie, en un idioma de resignaciones, voy repitiendo, que la vida es buena.